La cantante se encuentra en una relación con el cirujano estético, el doctor. En internet ya han circulado fotografías de la pareja, lo cual Belinda no ha tomado de buena manera, ya que según sus fanáticos, la interprete se ha encargado de bloquear varios de sus seguidores en redes sociales, pues lo responsabiliza de la filtración de las imágenes. Lo que no entiendo es, ¿por qué arroba Belinda Pop se enoja con los fans por cosas que sube su novio? A él sí se lo premia tratándolo bonito supongo y eso que la ha expuesto más que nadie, ¿nosotros tenemos la culpa de eso? Pic.twitter.com barra 5bzxrrsf0f. Belinda Fan Club, arroba Belinda Morelia. 14 de agosto de 2018. Más noticias en MSN Belinda. Los escándalos que han marcado su carrera.